Bueno, también la postulita, bueno, así a lo mejor estar en la película de la postulita y tal. Ah, y la canción, y la conozca por toda la radio, ¿no? Y se llama La Luz. No sé, la vida es tan difícil, tanto, un lápiz, que no hay. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.